...de otro país que tiene el ritmo de carnavalito, que se llama el humahuaqueño. Y nosotros vamos a complacerlos, haciéndolo, ¿no? ...de otro país que tiene el ritmo de carnavalito, que se llama el humahuaqueño. ...de otro país que tiene el ritmo de carnavalito, que se llama el humahuaqueño. ...de otro país que tiene el ritmo de carnavalito, que se llama el humahuaqueño. Con los puestos se aliviarán ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Pelaveñón, un agua que el nido! ¡Pelaveñón, un agua que el nido! ¡Pelaveñón, un agua que el nido! ¡Ey, ey! Al otro lado del Atlántico Seguimos con una canción argentina De Horacio Guaraní A ritmo de milonga Una canción que seguro que alguno de ustedes ha oído Ha escuchado en alguna ocasión si se cae el cantor. Aquí me pongo a cantar al compás de la regüela y al hombre que nos desvela una pena extraordinaria como aves solitarias con el cantar se consuelan. Yo he conocido cantores pero un gusto el escuchar mas no quieren opinar y se divierten cantando pero yo canto opinando que es mi modo de cantar. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento no templen el instrumento por solo el gusto de hablar y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Si se cae el cantor cae la vida porque la vida, la vida misma es solo un cámaro. Si se cae el cantor muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se cae el cantor cae la vida Si se cae el cantor cae la vida y se cae el cantor cae la vida y se cae el cantor cae la vida ¿Qué será de la vida si el cantor cae la vida y se cae el cantor cae la vida? Si se cae el cantor cae la vida Y se cae el cantor cae la vida y se cae el cantor cae la vida Cuando salen los cantores de la cachada, no caerán jamás, defiende el rime, no va a dar la carrera. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su gringo, que mil guitarras te saquen en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, si se calla el cantor, es la vida. Muy amables. Bueno, ahí vienen dos grupos impresionantes. Vamos a darle paso a ellos con todo cariño. Y les decimos adiós y muchas gracias por esa atención que nos han prestado y el aplauso también. Y nos despedimos con una canción tradicional argentina que se titula Trasnochados Espineles. Y que habla de la vida de los pescadores en el río Paraná, como la canción se va a desarrollar. Muchas gracias y no se olviden de invitarnos el año que viene. Gracias. 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 Paraná. 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 Nos despedimos con esta canción argentina licoraleña, nacida de las vivencias con los pescadores del río Paraná, del cual su autor, Cholo Aguirre, diría, le entregué mi vida al río. Ojalá que no lo olviden. Ojalá que no lo olviden. Esperamos que ustedes no olviden este rato musical que hemos pasado juntos. Buenas noches y hasta siempre. Paraná. 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 Paraná